Sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas De abrir todas tus fuerzas Y de empresas tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo a la alma Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro caridad Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo sonrido Apagando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y sigo siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas A abrir todas tus puertas Y entre esas tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo a la alma Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Ver en tu rostro cada día Que te mereces a la semilla Crear, soñar, dejar todo sonrido Apagando el miedo a sufrir ¡Suscríbete al canal!